¡Nuevo juego para móviles! Hola a todo el mundo, soy Siren Head y hoy vengo a perseguirte. Pero otra vez, eres muy pesado. Jaja, te mataré. A ver, vosotros tenéis... ¡Puévame, Pankri! A ver, vosotros tenéis experiencia en relaciones, ¿no, chicos? A ver, Pankri, estoy un poco ocupado ahora. A ver, ¿qué rima con Trono? ¿Me puedes escuchar, Elias? ¿Kono? ¿Es verdad, Kono? Kono, Kono eres un Kono. ¿Y qué rima con Río? Que tengo un drama, Elias. Armarillo. Drama con cama rima, Pankri. No, no es eso, Elias. ¿Y Bike? ¿Con qué rima? ¡Con reto de like! ¡Muy buena, Pankri! Pues venga, vamos a mirar el techo a ver si hay alguna gotera. El reto de likes es que todo el mundo tiene que suscribirse right now, que significa ahora mismo. Y tienen que dejar su like en el vídeo, que significa su me gusta, su pulgar hacia arriba. Y tienen que comentar la palabra amor. ¡Pues, chicos! Ya me he escuchado, Elias. Yo he escuchado y comentado la palabra amor. Chicos, que tengo mal de amores, chicos. Mal de amores. Como curiosidad, te diré que amor al revés es Roma. Vamos a Roma, bien, vamos a Roma. A mí me gustaría volver, aunque en Roma casi, no sé, casi me atropellan tres veces por segundo, la verdad. Y Roma muchas veces. Roma, Roma. Mira, Nacho. Roma, 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 Roma. Ese sonido me suena. Pero, Nacho, busca un juguete por aquí que se parezca a mí. ¿Qué tipo de juguete? No lo sé, porque para muchas chicas yo soy un juguete, Nacho. Vámonos. Venga, pero ve buscando. ¡Venga! Ve buscando. Hola, Elias. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado? No. Me siento triste, la verdad, porque me siento identificado también con esa afirmación. Pancre. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Quién es? ¿Qué? Pues quién va a ser. Hola, todos. Soy Siren. Es que tú también, Pancre. ¿Quién va a ser? Hola. ¿Todos? Vengo a presentar a mi novia, Siren. ¿Ah, ya sois novios oficialmente? ¿Oficial 100%? ¿100% ya? O sea, 100%. ¿Ya la conocéis? ¿Cómo que ya la conocéis? Normal, porque es la Siren Head más mona de todas. La quiero mucho, por si no lo había dicho. Vamos para arriba, Elias. Lo de perderse la cronología ya está siendo grave, de verdad. Ya me parece. Yo antes estaba enamorado de Natsuki Cell. Oye, escúchame, Siren Head. ¿Tú no te acuerdas de una cama gigante, crack? Es que… Yo creo que sí. Vaya cara tiene, eh. Vaya dos caras, vaya. Pérdida de memoria. A mi novia, que es muy guapa, se llama Siren Head. Pero que sí, que ya lo sabemos. Si te hemos ayudado y es más, nos debes dinero. ¿Cuánto dinero nos debes de lo de la cama, Elias? Yo que sé, lo tengo que cular, pero vamos. Ve preparando un milloncejo, por lo menos. Como que debes dinero, no me gusta. Bueno, bueno. ¿Cómo pasada? Yo te puedo pagar con canciones. Te puedo cantar como el otro día un temón. Pero, a ver, déjate de temole. ¿Pero qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué venía aquí? Y es que me niego a perderte jamás y nunca verte. Me niego a pensar que lo nuevo ya se acabó. Siren Head, escuchadme, pero que habéis venido aquí. En plan, a decir que están muy enamorados. ¿Ya está? Sí. Mira cómo nos besamos. No, 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 no. Qué asco. No mires, no mires. No mires, que es grotesco, bizarra. La otra boca. Es que es muy… No, 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 Pankri. No, no, Pankri. No, Elias, aparta. Pero, ¿cómo que? Pero si es asqueroso. Tienen la lengua como los de alguien, ¿sabes? Sí, la verdad, no recordaba la felicidad desde que estuve con Nasuki Cell. Pero que nunca llegaste a estar con Nasuki Cell, pesado. ¿Quién es esa? Da igual, olvídate. Una pelirroja muy fea. Ya no me gusta ni hablar. No, no, eres mi novia. Bueno, ahora que estoy muy enamorado de eso, os voy a presentar a un amigo, ¿vale? Oye, que Nacho, que no conoce a la chica. Sí, os vamos a presentar a un amigo muy majo, ¿eh? Sí. A ver, creo que sí lo conoce, ¿no? Tengo ahí yo también pérdida de memoria, Nacho. Pankri, ya te encargué algo. ¿Qué has encargado? ¿Cómo que he encargado? Te he encargado un muñeco, ¿vale? Que tiene tu cara. ¿Cuánto te ha costado? 68 dólares porque pone que es una figurita limitada de un anime llamado One Piece. Ah, bueno. ¿Pues tampoco es tan caro? 68 dólares. ¿Cuánto mide la figura? ¿Cuánto? No sé si eran 36 centímetros. ¿Como una salchichita? Como una salchichón, sí. ¿Qué pasa? Mira, ¿por qué me traeis aquí? Ah, mira. Te vamos a presentar a una chica. Sí, creo que Siren Head lo conoce, pero no sé si conoce a la chica. Hola. Hola. Hola, soy Siren Head. No, Siren Head. ¿Qué pasa aquí, Elias? No saben, y su nombre no pasa nada, está muy enamorada de mí, yo soy su novio, Siren Head. Noto nerviosa la Siren Head, pero es esa risita de antes, Elias. Siren Head. Mira, mira. Uy, qué raro. Siren Head. Siren Head. Dime. Encantado de conocerla. Al final ya va a acabar siendo Siren Head. Siren Head igual. Siren Head. No, 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 en serio, insisto, el placer es mío. Pero el placer es mío. Ay, mira, Tartamudito, qué mona. Qué mona, pero esto es raro, ¿eh? Oye, has dicho que el placer es suyo, está teniendo placer ahora mismo. Bueno, a ver, dime, Siren Head, ¿qué va a decir? Ella es mi novia, se llama Siren Head. Sí, sí, ya te hemos visto. Que ya lo sabemos, ¿eh? Tantrilla, suena, hermosa. El color de Nacho y de la chica se parecen un poco, mira. Es verdad, así rosita, morado. Sí, sí. Morado como el ojo, se la acabas de dejar. Uy, ya, ya, bueno, me pasa. O sea, oye, Siren Head, trae algo para picar, ¿vale? Que vamos a tomarnos, pues eso, un té, unas palomitas, cosas así. Sí, trae unas pastas de estas, unas galletitas. Invita tú. Venga, pórtate, hombre, venga. Cuidado, mi novia se llama Siren Head. Que sí, que sí. Qué pesado. Hola, Siren Head. Muchos están hablando estos dos, ¿eh? Hola. Oye, ¿cuánto tiempo llevas saliendo con Siren Head? En la casa del noob, ¿no? Unos días. ¿Y qué tal te va? ¿Estás contenta? No mucho, no me hace suya. Ah, ya entiendo, ya lo entiendo. ¿Y eso a qué se debe? Además, tiene una deuda con Pancry. Ah, mira, vale, vale. Ahora entiendo, ahora entiendo. Son muy chiquitos, son muy chiquitos. Eh, eh, chicos, ¿qué hacéis ahí arriba? El, 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 arreglar el... Uy, mira, ¿ves? Aquí está el agujero. Ah, ahí estaba, claro. Vale, vale, suerte. No, seguid ahí, seguid ahí, seguid ahí. Oye, Siren Head, tienes una sonrisa muy bonita, ¿eh? Sonrisa con qué rima. Sonrisa con prisa. Sí, mira, además de hablar como tú, mira a 200 metros, gira de mierda. Nacho, dime. Sube, sube arriba de mi casa. O sea, casi la puedes ver, ojos, en plan... Sí, ojo con ojos, ¿no? Sí, ojo con ojos, en este caso. Ojo con, claro, claro. Con varios, como... Con varios ojos. Boca con boca, boca o con bocas. No, hombre, no digas eso, a ver si va a venir el otro y... Ah, no, 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 no. No, de momento, creo, creo que sigue por aquí. Está ahí comprando. Hola, aquí estoy más arriba, Siren Heada, ¿qué tal? Mira, mira, mira. Eres muy hermoso. Y tú eres muy alta. Uy, uy, uy. Sí, me crié así. Qué rabia. Oye, está habiendo tensión, ¿no? Está habiendo... Espera, espera, lánzale un piropo. Dile algo bonito, dile algo bonito, Nacho. Eh, chicos, hola. Hola, pero... Uy, la farola está en el viento, ¿eh? Sí, que no. ¿Ves lo que te digo, la bombilla? Eh, tú siga lo tuyo, déjanos en paz. ¿Quieres no pilla? Eh... No, a la casualidad que no. ¿Por qué criatura tan hermosa sin novia? A ver, espera, espera. ¿Por qué criatura tan hermosa? Pues porque a veces... Como le ha dicho hermoso. Tengo gente muy pesada detrás. Detrás. Oh, qué pena. ¿Por qué a nosotros? Entonces, lo mejor es a veces estar solo. No, es triste estar solo. Oh, no, le va a dar un beso, le va a dar un beso. Es triste, pero... Se está acercando, mira la sinjera. Oye, te estás acercando mucho, ¿eh? Mira, 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 mira. Te puedo lamer. Eh... ¡Hola, Censura, Censura! ¡Censura, Censura! ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? Pero... ¡Hola a todos! ¡Hola! También estás muy buena, ¿eh? ¡Ah, cállate! ¡Córtate el rollo! ¿Qué pasa? ¡Hola, Siren Gea! Bueno, alguno ya ha comido por aquí, ¿eh? ¡Y alguna! ¡Y alguna! Mira, he traído un barril de zanahorias. Sí. ¡Bam! Bueno, voy a por ahí. Eh, buen lote te has traído. Aunque buen lote se han pegado algunos también, ¿eh? Vaya. Un agoterráqueo. No entiendo nuestro legname. Escúchame, ¿no tendrás también carne de arce, ¿no? ¡No te le! Es verdad, mira, aquí hay algo con cuerdos. ¡Hala, mira! Bueno, y un muerto también. También he traído la comida favorita de Siren Gea. Pues escúchame. ¿Cuál es su comida favorita? ¿Cuál es su comida favorita? Un besito mío. Pues mira, con estas barras de pan, si metemos alguna salchita... ¡Chicos, chicos, chicos! ¡No quiero! ¡Acoso no es no! ¡Déjame! ¡No quiero! ¿Qué haces? ¡Ya ven a la policía! ¿Ya no están enamorados? ¡Déjame! ¡Pancry! ¡Pancry! ¿Quién me ha comido la boca y otra cosa también? Pero es como... ¡Ah, lo que te ha comido la boca! Que lo hemos visto, hijo mío. Fantasma, era un fantasma. ¿Qué? ¿Puedo hablar con el calvo Pancry? ¡Ay, vos! Eh, eh... Supongo, sí. ¡Claro, pero no! ¡Este privado hablo como me sale del aire! Bueno, 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 venga, venga. Se está calentando esto más de lo que ya estaba. No, no, si caliente está un rato. Cuéntame, cuéntame. A ver, no te acerques mucho. A ver, me alejo aquí. Aquí está bien. Es que no sé si me escucha. A ver, venga, voy para acá, voy a subir. Ay, de verdad, ¿eh? ¿Cómo sois? Los NG de estos, ¿eh? A ver, subo por aquí, subo por aquí. Ahí está, venga. Dime. ¿Qué? Estoy enamorada. ¿Cómo que estás ya? ¿De SNG, no? De... De tu amigo el raro. ¿De mi amigo? ¡Pancry, una cosa! ¿Qué? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Estás viendo esto? Sí, lo estoy viendo. Pedazo de cuerno, loco. Vaya, vaya cuerno. Vaya cuerno, sí, sí, sí. Ey, 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 ey. Siren Head no me hace feliz. Me obliga a fregar la cocina. Bueno, amor. No, amigo, no estamos muy lejos de eso. Vamos a casa, aquí tenemos cosas que hacen. No te... No te... No te... No te... No quiero. A fregar, venga. ¡Socorro! Bueno... A ver, estáis que hay que contarte algo. Nacho, díselo. Escúchame, yo te lo diré. ¿Qué ocurre? Díselo. A ver, chicos, para calmar un poco las cosas, os he traído mis salchichas especiales. Deja tu salchicha, Lía, este es el momento importante. Venga, Nacho, díselo. Anda. ¿Qué ha dicho? No, que las salchichas... En realidad, me he comido. Sí, me la comió ella. Ah, qué rico, yo también quiero. La boca, la boca. No. ¿Eh? No, no, a ver, Mongolo, que ella... Vamos a hacer un trío y todos felices... ¿Qué? Está yendo, está yendo, está yendo. ¿Pero qué? Ahí se ha acabado, eh. ¿Has visto? El tamaño de las salchichas perfectas. Yo eso no quiero, eh. Yo eso no quiero. No, no, entonces... Sumando las cuatro cabezas... Nacho, ¿tú vas a querer repetir salchicha? No, pero Sairengeda sí que quiero repetir. Guapa, vámonos. Vale. Vente por aquí. ¿Qué va de pasar? ¡Venga, Sairenged! ¡A sumarla! ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué ha pasado? Mira, Pancry, yo he sacado unas conclusiones que he apuntado aquí. Vamos, vamos al tejado, Sairengeda. Vamos a hacer cosas. He aprendido, Pancry, durante todo este tiempo, que he estado rodeado de vosotros. Lo he aprendido de verdad, además, eh. No por mal lo que voy a decir a continuación. Por favor, no pongas ni siquiera música de fondo. Vale, no, ahora mismo no. Ahora todo está en silencio. He aprendido, Pancry, que el amor es como una flor. Y el amor no pertenece a quien planta la flor, sino a quien la riega cada día. Muy bonito. Muy bonito, bravo. ¿Qué hacemos con este? Pues comer salchichas. Eh, Sairenged, ¿te gustan las salchichas con un poquito de mayonesa? Una pregunta... ¡Que si quieres salchichas, pesado! No, pero sí quiero otra cosa. ¿Qué quieres? Una pregunta... ¿Sabéis dónde está Natsuki Cell? ¿La ha hecho de menos? ¿Natsuki Cell? Mira, ni idea. Vámonos a casa, Elias. Vámonos, anda. Ven, ven a mi casa, a la mía, Pancry. Ven, entra. No, no, tú no, Sairenged. Venga, vamos. Ventra a la mía y abajo. Vamos a laboratorio. Pero ahora no tengo a dónde ir, chico. Venga, que el laboratorio no cabe. Venga. Perfecto. Pues nada, chicos. Sairenged, chica. Engaña a Sairenged en Minecraft. Pancry, lo que he dicho antes es cierto, ya fuera del vídeo incluso. Ya, ya, sí, no. La gente valore a la gente que tiene a su alrededor. Venga, vamos.